Un juego, ahorita tienen que, están viendo lo de mudarse y eso, y después, ya va con eso, ya me está diciendo para comprar la compu. Más o menos. Ya me está diciendo para la tarjeta, por lo menos. Ok, pero cualquier otro cuerpo se vuelve en mi barra, lo juro, no te serviré. Mr. Phillips. Ah, aquí está él. Sí, Mr. Chang, un placer conocerte. No, soy el traductor de traductor de Mr. Chang. Mr. Chang, ahora. ¡Suscríbete al español! ¡Suscríbete al otro lado! Mr. Tao Chang, es un placer conocerte de tu conocimiento. Oh, sí, parece. ¿Qué es eso? Me dice que el hombre es... ¡Vamos! 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 para que se sienta la comodidad de la silla las misiones detrás son todo no no pero por todas las misiones yo creo que son de muerte y eso que evita frío pero que esta habitación es caliente mañana que va a estar haciendo para calentar por ejemplo y muy bien muy bien la habitación en el área de la ciudad señor chen señor si te lo dejo eso es la gente el señor ¿sabemos la arma? sí me 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 Otro. 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 ¿Dónde están los otros? Aquí está otro. ¿Te cargamos rápido eso mierda chavalo? Como que es Fornite. ¿El otro caballá? Te fuiste. Allá viene otro. No me puedo quedar aquí arriba para siempre. Flotemos a mierda. Tengo que ir por abajo, ¿no? Vamos a ver, peluches. Otro. Ahora estoy. Idiota. Me voy a correr uno por acá, ¿no? Seguro que sí. Ve. No puede ser ir a chef. Ay, 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 ay. ¿Dónde está chef? Chef. Hijo de tu pinche madre, chef. Vamos a ver. ¿Por qué no recarga más rápido? ¿Por qué no recarga más rápido? ¿Qué me va a dar chef? Aquí, take the 40 mil. Se armó. Mía, rueda. ¿Qué pasa el primer año en salir voliente? ¿Qué pasa el de la GTA 6? Ah, huevo. Madre, pero qué nostalgia. Tan buen juego. ¿Qué? Y esto es un huele a 70. Y le siguen sacando dinero. ¿Qué es peor? Uy. Y ahí salió el Pokémon y quiero jugar el Pokémon. Tengo que terminar el Grashen and the Clans y toda la AI. ¡Arajo, pech! ¡Oh, fuck! ¿Dónde vas a ir? ¡Vamos, you Aztecas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los Aztecas! ¡Vamos a la laboración y me un reporte de damage! ¡Tengo que dejar a nuestros partenarios de negocio potenciales de negocio fuera del ice chest! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Que me están llamando! ¡Me están llamando por WhatsApp! ¡Pero no sé quién me llama! ¿Quién es este número? ¡Dame un segundo! ¿Qué pasó, loco? ¡Bien! ¡Todo para comenzar la tour, señorita! ¡Vamos, los Congelas! Ah, dale, pues, sobreestorce Se pone normalmente aquí, loco Vale, todo en inglés Vale, es fácil No hay nadie Es un provecho Cuando hay más armas Gracias por ver el video.